que tuvieron varios afectados. Así es, nosotros hemos recibido pedidos de distintos departamentos donde ha llovido con mucha intensidad, pero donde realmente hemos puesto mucha atención es el departamento del 25 de mayo, donde en la zona de Santa Rosa ha habido una lluvia intensa, ha caído durante 30 a 40 minutos un caudal importante de lluvia y eso ha hecho de que algunos techos de algunos vecinos de la zona colapsaran. Ante esta situación debieron ser trasladados hacia un polideportivo municipal que puso a disposición el municipio del 25 de mayo para que esas personas estuviesen en un lugar seguro. Así es que con el panorama ese es el que nos encontramos ahora, sobre todo teniendo en cuenta que los evacuados son más de 14 y donde hay también algo de 8 menores. Así es que el abordaje es muy complejo, muy completo también. Y bueno, estamos relevando algunos otros departamentos, algunos otros pedidos que también se están haciendo puntualmente. Hay que tener en cuenta que llovido con mucha intensidad en el departamento de Posito, algo de Raus, un capital, algo de Santa Lucía también, 9 de julio, nuestras fritas. Así es que es probable que sigamos trabajando con los comités de emergencia que tienen esos departamentos, evaluando y tratando de llevar algo de tranquilidad a estas familias que, bueno, anoche tuvieron ese problema. Exactamente. Bueno, la asistencia se está haciendo este cerramiento en esos departamentos, pero ya se empieza a asistir el 25 de mayo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se brinda esta ayuda? Y nosotros, si bien es cierto que ya hemos hecho una entrega importante de elementos hace un tiempo a cada uno de los municipios, sobre todo a los municipios más alejados, hay algunas cuestiones que quedan pendientes a veces, que tienen que ver con, en el caso de estas familias que están evacuadas, bueno, en el caso de los menores, donde seguramente hay que buscar ropa, alimento, leche, pañales, bueno, todas esas cuestiones que desde el Ministerio de Desarrollo Humano también ponemos a disposición para que estas familias, bueno, se sientan un poco más tranquilas en ese aspecto. El tema del alimento también es fundamental y, bueno, el trabajo que se realiza tiene que ser coordinado y en forma efectiva para que estas familias que pasaron la noche en un polideportivo, bueno, a partir de hoy puedan empezar a regresar a sus viviendas. Bien, teniendo en cuenta que probablemente puedan continuar las lluvias, puede continuar el alerta, eso también lo mantiene atentos. Exactamente, sí, eso es de noviembre, sabemos que las lluvias se acercan acá a nuestra provincia y, bueno, nos preparamos de esta manera, ¿no? Sabemos que tarde o temprano hay complicaciones y en ese sentido debemos estar trabajando de forma articulada con los municipios para llevarles la solución a los problemas de forma rápida y que las familias, bueno, si son evacuadas, que puedan regresar lo más rápido posible a sus viviendas. Bien, muchas gracias, Sergio. No, por favor.